Hola y bienvenidos a este video tutorial, mi nombre es Brian Guayatuma, ahora tocaremos la canción Amor Ilegal de Brisa Marina, este tema se encuentra en la escala de La Mayora, ahí vamos con la primera parte lentamente. Parte del Brass lentamente. Otra vez lentamente. Ahora el párrafo. La. Do menor sostenida. Re. Ahora mi. Ahora acompañamos con acordes. Fa menor sostenida. Fa menor sostenida. Re. Lentamente. Fa menor sostenida. Y se repite el párrafo. El coro se repite, por eso voy a hacer el coro de la última parte. Aunque se escondí. Aunque se escondí. Fa menor sostenida. 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 luego viene lo siguiente lentamente se repite y se repite todo este vídeo tutorial si te ha gustado dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día